Bueno, para mí mi carrera, una de mis carreras de mis mejores carreras, la verdad que ha sido los Juegos Olímpicos de Tokio, para conseguir esa medalla olímpica me he consolidado mucho como corredor y yo creo que como deportista. Luego, creo que mi mejor resultado fue este año en el Mundial del Ex-Guess, siendo subcampeón del mundo y esta temporada, al final, para mí esta última temporada ha sido mi mejor temporada en todo mi ciclo deportivo y bueno, nos esperan dos años por delante los que intentaremos hacer todo lo mejor posible.